Hasta la sede central de trabajadores de Cuba en las Tunas llegaron representantes de entidades estatales, privadas y tuneros que de manera solidaria y desinteresada entregaron de todo lo que tenían para compartir este momento de tristeza, dolor y desastre que se vive en Guantánamo dejado por el huracán Oscar. Nuestra condolencia a los familiares que han perdido a sus familias en esta tragedia y lamentamos mucho también y sentimos como nuestro dolor de cada una de esas familias y nuestro abrazo fuerte y nuestro compromiso de apoyar a esa parte del oriente cubano al paso del huracán. Hemos donado 500 paquetes de palitroque para Guantánamo, pues la revolución nos necesita y siempre tendremos un paso adelante. Que tengan fe que todo va a salir bien y vamos a salir victoriosos como siempre. Y en honor a esos hermanos nuestros, la Mepima Barua ha hecho una donación de 10 cajas de aceite que equivalen a 150 pomos de aceite de a un litro. Para todos esos hermanos, fuerza y que el pueblo tunero seguirá apoyándolo y pueden contar siempre con todos nosotros. Autoridades tuneras de diferentes sectores al frente de la caravana de solidaridad con el pueblo de Guantánamo llevaron 131 bultos distribuidos en 46 de alimentos, 79 de ropa y calzado, 6 de aseo, 2 toneladas de harina, 2 televisores y 7200 litros de refresco, entre otros artículos. Ha sido una respuesta, yo diría, contundente, muy favorable de los trabajadores y de la población en general. Y hay que significar que no ha habido distinción alguna. O sea, nuestra sede ha llegado, trabajadores de las diferentes empresas, organismos e instituciones del sector estatal y también del sector privado. Yo creo que ha sido una manera también de demostrarle a la patria lo que somos los cubanos en tiempos difíciles y a su vez también a nuestra hermana provincia de Guantánamo, que somos un pueblo unido, que nos caracteriza la unidad y que cuando la patria nos llama y nos necesita, ahí estamos todos. En las Tunas se mantendrá durante los próximos días la recogida de donaciones para realizar otras entregas al pueblo guantanamero que se recupera de los desastres dejado por Oscar cuando estuvo varias horas azotando esta región oriental del país. Ha sido un reporte de Orlando Cruz para LTV Noticias.